StudyStream creó este video. Para aprender español, crea una cuenta gratis visitando el link de abajo. Bienvenido de nuevo. Vamos a escuchar a tres personas presentarse y dar su información personal. Escucha sus nombres, edades, de dónde son, qué hacen y cuál es su situación familiar. Hola, me llamo Antonio y soy de Medina del Campo. Tengo 35 años, soy ingeniero, estoy casado y tengo dos hijos. Mi mujer se llama Ana, mis hijos se llaman Alejandro y Francisco. Hola, me llamo Victoria. Soy de Santiago de Chile, pero vivo en Londres. Tengo 42 años. Soy escritora. Tengo pareja, pero no tengo hijos. Mi pareja se llama Joe. Hola, me llamo Jack. Soy inglés. Tengo 47 años. Soy de Leeds, pero vivo en Manchester. Soy profesor de matemáticas. Estoy casado y tengo una hija. Mi mujer se llama Jean y mi hija se llama Rose. Espero que las introducciones hayan sido algo fácil de entender. Sería buena práctica intentar escucharles de nuevo y escribir lo que en entiendes. Después, puedes revisar lo que anotas con la transcripción y la traducción. Este video fue creado por StudyStream.